Exactamente, nosotros somos una liga de fútbol amateur, contamos con muchos equipos que está dividido en distintas categorías, ya tenemos fútbol femenino, de fútbol 7, y torneo de fútbol masculino, fútbol 11. Y bueno, esta iniciativa ya se viene planificando para realizar en el predio donde nosotros jugamos allá en Estación Parera, con una pantalla gigante y con miembros que juegan en la liga, por supuesto. Y ahora, a razón de todo lo que está ocurriendo y para mantener a los jugadores en sus casas para que no salgan, se ocurrió la idea de poder llevarla lo antes posible, es por eso que lo anticipamos y lo vamos a realizar de manera virtual. Estamos viendo a través de las imágenes que nos has enviado, las canchas, son muchísimas las canchas donde habitualmente ustedes llevaban adelante la liga, esto es porque hay muchísimos equipos que tienen pertenencia hacia lo que es Saltos del Paracao. Exactamente, el predio de Estación Parera cuenta con 12 canchas, son 8 categorías de fútbol, las que tenemos son 7 de fútbol masculino y uno de fútbol femenino, perdón, 9, 9 porque son 8 de masculino y uno de femenino. Y es por eso que se puede ver la gran cantidad de canchas. Y esto de generar un juego online, ¿atrapó enseguida a los equipos? ¿Hubo algunas dudas o dijeron nos inscribimos? Tenemos dos horas recién de que abrimos las inscripciones, ya tenemos 20 equipos, vamos a cerrar el cupo en 32 y ya mañana comenzaría con la fase eliminatoria ya. ¿Cómo se pueden inscribir aquellos equipos? ¿Tienen que pertenecer sí o sí a esta liga o si hay algún equipo interesado que está fuera de esta liga lo pueda hacer? Bueno, el torneo este es solamente para equipos de la liga de altos del Paracao, ya sea masculino o femenino, y se puede inscribir comunicándose a través de nuestro Instagram, Facebook, Whatsapp de cualquiera de los organizadores. Se inscriben a través de ahí. El juego va a ser a través de FIFA, ¿no? 2020. Exactamente, el FIFA 2020 va a ser de manera online y se van a ir transmitiendo a través de la red social de Instagram, cosa de que todos puedan ir conociendo los equipos que van pasando, los jugadores que van pasando. Así que todavía no está el Fix Tour ni el sorteo de los equipos porque hay un cupo de 12, ¿no? Para inscribirse. Exactamente, hasta el momento tenemos 20 inscriptos, quedan 12 cupos disponibles todavía, pero nosotros ya tenemos en mente de que hoy ya se cierran los cupos y ya se van a realizar los sorteos de los cruces. ¿Podría contagiar a otras ligas? ¿Se hace aquí en la ciudad de Paraná? ¿Ustedes son los pioneros? Nosotros hasta el momento no hemos visto ni hemos escuchado de que acá en la ciudad se esté realizando esta modalidad de juego. Así que, por el momento, por lo que yo tengo entendido, somos los pioneros en esto. Compartir también por parte del fútbol femenino, ¿las chicas van a poder también jugar online o no? ¿O solamente es para el fútbol masculino? No, 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 ya han estado averiguando las chicas también para inscribirse. La propuesta está abierta para todos los equipos que participan en nuestra liga, fútbol masculino o femenino. ¿O femenino? Están todos invitados entonces, quienes integran los equipos de alto de Paracau. Y bueno, quizás esta idea también contagie a otras ligas, ¿no? Aquí en la capital provincial. Porque si hay algo que ha crecido muchísimo es el fútbol amateur. Y esto también ha generado que en muchísimos espacios donde hay una cancha se pueda vivir este encuentro, esta camaradería, los días sábados sobre todo, ¿no? En la capital provincial. Aunque, bueno, ahora habrá que esperar porque es tiempo de quedarnos en casa. Exactamente, ese es el objetivo nuestro, que no se... Tenemos inconvenientes. Salgan del fútbol, que es una nación de todos. Y que lo hagan... Te decía que puedan disfrutar de la pasión que es el fútbol a través de sus casas. Y más que nada, jugando contra otros rivales también, seguir disfrutando de esta misma pasión.